Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos una vez más con todos ustedes. Para compartir AMIA, el legado. En este domingo ya por suerte se está yendo el frío y vamos a tratar de aportar también desde nuestro programa un poco más de calidez en sus casas con muchísima información. Hay tanto material en el programa de hoy que no tengo tiempo de contarles todo. Vamos a empezar directamente con la primera de nuestras notas. Y cuando hablamos del legado, cuando hablamos de conectarnos tanto con los valores del pasado como los proyectos del futuro, nada mejor que pensar en los jóvenes y en la educación. Precisamente en la AMIA se realizó un encuentro, una visita de jóvenes, vieron jóvenes del interior del país. Atención, de cuatro provincias, si están mirando se van a ver en esta nota una actividad conjunta entre Badajinu y Badaqueilot, las comisiones que se encargan de educación y la relación con las comunidades del interior. 18 de agosto, cuando hubo también un nuevo acto pidiendo justicia por atentado a la sede de la AMIA. Vemos entonces la participación de jóvenes que conocieron la AMIA. Esta actividad es una actividad que se encuadra en lo que vamos a llamar nuestro programa para escuelas secundarias Memoria por la Justicia. Y en el caso de los chicos de las escuelas del interior, lo que armamos es que en un viaje a Buenos Aires puedan tener actividades intensas, importantes, vinculadas con distintos sitios de la memoria. Siempre decimos, y esto es una prueba, que AMIA realmente es un lugar para todos y qué mejor que tener a los chicos y qué mejor tener los chicos del interior del país. Tenemos en este momento cuatro provincias que vienen a conocer lo que es AMIA, literalmente traen una obra de teatro a estos mismos chicos que van a representar, mostrando lo que es la educación judía especialmente en el interior del país y doblemente emocionado porque hoy, 18 de agosto, un mes después del aniversario del atentado, los chicos van a participar del acto que hacen familiares mes a mes para sensibilizarlos a estos chicos que muchos de ellos no vivieron al momento del atentado. Seguramente estos jóvenes están conectados con su identidad, activan en sus comunidades, en el interior del país. Imaginemos que siguen por ese camino por muchísimo tiempo, siguen participando y un día cumplen 90 años y son socios del AMIA, probablemente se les haga un homenaje como se le hizo a Jaime Jakubovic, una gran persona, casi una institución en sí mismo y cumplió 90 años. Es además el socio más antiguo del AMIA y merecía un reconocimiento a su compromiso. Lo vamos a compartir con él. Hoy estamos agasajando al amigo Jaime Jakubovic en sus primeros 90 años, felices de plena actividad, de pleno dinamismo. Así que realmente un orgullo, una alegría poder mostrarle a toda nuestra comunidad cómo una persona como Jaime en sus recientes y primeros 90 años ayuda en forma permanente y activa a mostrar una comunidad que sea ejemplo para toda la sociedad. Para mí como nieto de Jaime es un orgullo, para toda la familia lo es, creo que se lo merece porque él la verdad que consagró y consagra su vida a la comunidad. Así que bueno, espero tener mucho más festejo de esto porque significa que él está haciendo lo que le hace feliz, que es ayudar a la comunidad y bueno, es su vida. La verdad que es un placer. A medida que voy envejeciendo recibo más homenajes, lo cual no me disgusta para nada. Pero estoy acostumbrado a trabajar a comunidad con o sin homenajes durante mi larga vida. Estoy muy contento de la reunión de hoy. Y hoy al ser humano le encanta que le reconozcan algo que hace bien por los demás. Hay tan poco que lo hacen. Así que su sirve para, hay que aprovechar a esa gente, que no soy el único, muchos como yo, pueden hacer algo por prójimo. Tuve muchos momentos muy, muy lindos con las instituciones. Así que AMIA, Comunidad Judía, a Jaime Yerubovic, a Khan, activista voluntario en reconocimiento por sus 90 años y su labor con la comunidad judía. A, 5771, agosto de 2011. Bueno, les dijimos que queríamos llevarle un poco de calidez y nada mejor que estos hermosos 90 años de Jaime Yerubovic. Y también hablar del legado y lo vimos con los jóvenes y la educación. Tenemos mucho más para seguir cumpliendo con esta misión que nos proponemos cada domingo. Pero ahora tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos con mucho más AMIA, el legado.